hola chicos yo soy laura y espero que se encuentren muy bien el día de hoy voy a estar probando estos marcadores acrílicos que los compré en wish y yo compré este set de 36 colores este set también viene de 12 y de 24 y me costó 35 dólares con el envío es decir un poco menos de un dólar por cada marcador lo cual es bueno comparado con un posca o con un molotov que son las marcas de acrílico más famosas es mucho más económico de hecho cuesta un tercio de lo que cuestan ellos el posca creo que cuesta como 3 o 4 dólares igual el molotov creo que es también un poco más caro que el post aquí los estaba abriendo uno por uno cada marcador viene por separado viene con su plástico lo cual es bueno bastante desperdicio de plástico y aquí estaba probando ya los colores para poder sacarle el acrílico hay que hundir un poco la punta hasta que salga la pintura y bueno a mí me encanta comprar en wish yo soy un poco adicta por así decirlo y bueno es que tienen precios bastante económicos pero a veces los productos no son de muy buena calidad y bueno por eso a mí me gusta ver que si las calificaciones reviews en internet todo eso y bueno estos marcadores tenían buen puntaje y en las calificaciones la gente como que decía que son de buena calidad así que por eso los quise comprar también y algo que me gustó este set es que los colores eran bastante vivos aquí se puede ver un acercamiento y aparte tenían plateado y dorado lo cual es bastante útil por si quieres hacer algo de oro o algo de plata en tus dibujos y también me gustó mucho la presentación de estos marcadores ya que vienen en esa cajita que mostré al principio y sirven para mantenerlos en vertical los marcadores acrílicos siempre hay que tenerlos en vertical y con la punta hacia arriba si no se pueden botar aquí quise probar la opacidad de los colores de los marcadores y por eso escogí un color oscuro para ver qué tan homogéneo quedaba la pintura en la hoja y la verdad es que no se ve tan homogéneo pero no se ve mal tampoco y aquí ya estaba probando el tiempo de secado el primero intenté con 5 segundos 10 segundos 15 segundos el siguiente bueno ahí se puede ver que no se secaban tan rápido este fue de 20 segundos tampoco se secó muy rápido el siguiente fue de 40 y bueno ahí al final se puede ver que nunca se secó rápido lo intenté con 60 segundos y tampoco se secó así que me decidí no seguir intentándolo y que se vea que tarda más de un minuto en secar lo cual es un tiempo bastante lento porque los posca prácticamente se secan enseguida hay como hay que esperar como unos 10 segundos para que se seque y ya está listo y bueno ahora voy a estar probando la opacidad de los colores claros y la razón por la que hice el círculo grande de un color oscuro es porque después le quería pasar estos colores por encima a ver qué tanto se notaba y escogí los tres colores más claros que verá como color beige color blanco y color amarillo bajito y bueno aquí se puede ver que sí que estaba marcando bastante bien y también que olvide me batir el color y quizá hubiese quedado un poco mejor si los hubiese batido como lo dicen las instrucciones de los marcadores igual quedó bastante bien aquí le hago una un zoom y se puede ver que quizás si le pasaba una segunda capa ahí sí lo podría tapar por completo y continuando con las pruebas para estos marcadores quise probar que también hacía un degradado entonces agarre este colorcito morado y este rosado para ver qué tan bien se mezclaban entre ellos y la verdad que lo hizo bien igual quise agarrar estos azules porque son como más parecidos y aquí los vemos de cerca para que vean cómo quedaron y estos marcadores me prometen que pueden pintar en cualquier superficie ahí están las fotos que me muestran en wish y quise probarlo también yo en distintas superficies así que busqué por mi casa varios varias cositas en donde pudiera dibujar y la primera fue este papel para imprimir del normalito que usamos día a día quise hacer dibujitos bien sencillos porque iba a ser varios así que por eso es que son bien fáciles de hacer bien rapiditos el segundo fue este papel de acuarela de 300 gramos estoy haciendo puros dulces el anterior fue un chocolate este es una paleta y estoy utilizando un secador para que pueda secar más rápido porque no quería tardar un milenio haciendo los dibujos y bueno este es papel negro lo utilice para ver más que todo la opacidad de los colores aquí se puede ver que fue un poco difícil hacer la parte blanca porque el papel negro es bastante finito entonces se sentía que si pasaban muchas capas se iba a dañar el papel y eso no era lo que quería atrás se ve como se arrugó un poquito y el siguiente es papel kraft este también es súper delgadito así que no quise maniobrar mucho con este papel porque tampoco quería que se me rompiera este estoy haciendo un caramelito sencillo y quedó bastante bien y el siguiente material que voy a pintar va a ser tela en el anuncio de wish también me dice que puede pintar en tela así que también lo quise probar y aquí empezando me di cuenta que estaba manchando la mesa porque la tela obviamente absorbe la pintura entonces le puse este cartoncito detrás para que no me manchara la mesa y fue un poquito difícil yo creo que si le hubiese dado una base de blanco quizás hubiese quedado mejor quedaba un poquito transparente así que le di varias capitas de cada pintura este dice una tortita y quedó bonita me gustó aquí se ve cómo se manchó el cartoncito y esa hubiese sido mi mesa si no lo hubiese utilizado la razón por la que hice dulcitos es porque lo único que conseguí de madera en mi casa fue este redondito que es una tapa de una cuestión de jabón y quise hacer una donita tiene forma de dona y por eso fue la idea de hacerlos dulces aquí lo estoy mostrando de cerca porque me costó un poquito hacer que quedara homogéneo pero igual le di varias capitas y bueno no quedó mal aquí lo ven de cerca parece una donita se ve muy bonita el siguiente material es vidrio aquí traté de hacer como un tipo macarrón y no tuve ningún problema en esta base de vidrio quise hacerla verde porque no había utilizado color verde y quise utilizar varios tonos porque me trae como 5 tonos de verde y así me quedó quedó bonito me gustó y no tuve ningún problema en el vidrio el siguiente material va a ser aluminio quise hacer una galletita en esta tapita de aluminio utilice bastante el secador para darle varias capas hice la galletita de color beige quise hacer como esas galletitas que tienen chispitas de chocolate por eso el borde se lo pinté marroncito para que sea como el quemadito de la galleta y utilice anaranjado para hacer como una transición entre el marrón y el color beige el siguiente material va a ser el plástico aquí quise hacer un heladito esta también es una tapita que encontré por allí de plástico transparente tampoco tuve ningún problema al hacer este heladito o sea para utilizar estos marcadores sobre el plástico y hay una cerecita sobre el helado así quedó de cerca y el último es una piedra quise hacer un estilo marshmallow y para eso busqué por internet y había uno que utilizaba estos colores y le di como varias capitas porque como la piedra es un poco oscura y los colores son bastante claritos se notaba obviamente un poco de transparencia pero al final no tuve ningún problema con una segunda capita ya todo estaba bien homogéneo y bien opaco y aquí les muestro de cerca todos los dibujitos uno por uno algo que no dije al principio fue que estos marcadores me prometían que me iba a traer cinco puntas de repuesto y no me los trajo no sé si fue que se cayeron cuando me los trajeron no sé qué pasó pero al final no me las trajo pero en general los colores me gustaron los marcadores me parecen de muy buena calidad yo los recomiendo están aprobados si te gustó este vídeo puedes darle me gusta puedes comentar compartirlo si quieres aquí se ve una foto de todos los dibujos y los marcadores arriba te puedes suscribir nos vemos en el siguiente vídeo cuídense no salgan de su casa por el coronavirus y lávense bien sus manos adiós